Argentina es Monzón, el primer grande, el boxeador, yo creo. Y después vienen otros también, bueno, después creo que vengo yo. ¿Pero qué? ¿Monzón después tú? ¿De dos? ¿De dos, sí o no? Sí, puede ser. La verdad es complicado por las épocas, ¿no? Está la época, o sea, está Monzón que de una manera u otra llevó el boxeador argentino lejos. Sí. ¿Basilota no está de acuerdo con nosotros? No, no, no. Lo que pasa es que tiene mucha razón Basilota también. Hay mucha gente que dice lo mismo, ¿viste? Está de acuerdo con Basilota y otro no. Porque Monzón hizo carrera en Europa, ¿viste? Y en Europa es... Y dice que siempre peleó con boxeadores de menos categoría o de menos peso. Pero el verdadero boxeo está en Estados Unidos. En Las Vegas, en el coliseo. Para mí es el coliseo del boxeo, ¿viste? Pero fíjate... Ahí es en Las Vegas. Pero fíjate que... En Las Vegas no llega a cualquiera. Hasta ahora, en lo que va de mi historia ligado al boxeo, de que yo de alguna manera he facilitado camino al campeonato mundial. El boxeador que más lejos ha llegado ha sido tú. O sea, si yo siempre soñé de decir, yo le quiero ayudar a este peleador a que sea campeón y a que cuadra la ruta. Mira, tú fuiste campeón. Peleaste con Cotelli. Después de Interino con Ortiz. Después fuiste campeón regular. Le ganaste a Broner. Y esa victoria te llevó a Mayweather, que era lo top, 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 top. Entonces, no puedes decir que eres el no. Yo tengo que no puedes decir que eres el no. O sea, lo lograste todo, Chino. O sea, y eso... O sea, es tu satisfacción, pero eso me hace sentir a mí muy bien. O sea, porque no me equivoqué desde que te vi la primera vez. Y puede ser. Puede ser que sea el uno también. No, sí. La verdad que yo hice buenas peleas. Pelé en casi todo. No, casi toda mi carrera. Pero una parte de mi carrera en Estados Unidos y con los mejores. Esos son... Nunca una pelea arreglada. No arreglada, pero nunca una pelea buscada del rival. Diciendo, no, este sí, este no, este no. A todos, sí, viste. Todos los rivales que me decían. Sí, sí, sí. Vengan más. Pero es que yo creo que lo conversé contigo. O sea, no sé si en la cena esa que hablamos después de Ortiz decíamos que te iban a poner un rival duro. Porque todos te ponen a que te quiten la cabeza. Y tú nunca dijiste que no. O sea, tú le preguntaste a todos. Claro, sí, sí. No, a mí me decían, viste. Che, mira, nos ofrecieron esta pelea. Y bueno, la agarramos, no hay problema. ¿Qué va a hacer? ¿La dejamos pasado o la agarramos? No, vamos a agarrarla. Sí, para eso estamos. Y cuando te llamaron para la de Floyd, ¿qué sentiste? ¿Nada diferente o...? No, sí. Eso era mi cosa. Era mi meta, viste. Llegar ahí era lo mejor. Era lo último ya de lo que... De mi carrera, digamos. La cima. Y cuando saliste al ring y te montaste con él, ¿qué? Pero cuéntanos un poquito. Háblanos de esas peleas, sí, tú. Pero no lo que dicen los comentaristas, ni lo que dicen los demás. O sea, yo quiero saber qué sentíes tú en cada round. ¿Qué piensas? Ya hoy lo puedes decir todo. Yo dije, cuando estaba, no sé qué pelea habrá sido, en Soto Cará, por ahí. Dije, bueno, llego a pelear con Maywey y me retiro, viste. Ya estaba esperando, medio que con ganas de retirarme nomás. Entonces, fue la pelea con Maywey y vinieron dos. La primera y la revancha, así que me retiré con más razón. ¿Y en el ring? ¿Pero qué se siente en el ring de enfrentar a Maywey? Que tú dices, este es el mejor, este es el que mejor paga. No, no. El tipo, viste, donde íbamos, hicimos cinco conferencias en varios estados ahí de Estados Unidos. Y, bueno, cada vez que lo veía, la gente, viste, él venía en un avión, bajaba con cinco o seis camionetas esperándolo. Iba ahí, llegaba a la conferencia, toda la gente ahí, viste. Y, bueno, yo, imagínate, ver eso medio que te intimida un poco. Pero después, cuando lo ve arriba en el ring, decís, uh, mirá con quién estoy, viste. Yo decía ante mí, mirá con quién voy a pelear, viste. Sí, pero una vez que pasó todo, una vez que entró la pelea, chavo, ahí te olvidás de quién es. Yo me olvidé de quién es, de quién era Maywey, no me importaba, era un rival más que lo tenía que noquear. ¿Y durante una pelea esa tú no llegas, en tu cabeza no llegas a Margarita? O sea, cuando llegas a lo más alto, ¿no te llegas ni a acordar de tu infancia ni nada? ¿O solamente estás pendiente de la pelea? En el momento de la pelea, no, en el momento de la pelea, no, porque ni de nada, yo no me acuerdo de nada ahí, porque no recuerdo, ponerle no pienso en nada, solamente en ganar, viste. Y dice que la gente, aquí la gente dice, anoche estuve viendo la pelea de la paliza que le diste al negro. ¿Y qué fue lo más difícil de Maywey? Y no, fue todo difícil, porque la pelea es muy buena, viste, rápido, escurridizo, que vos le tirás una mano y yo te la esquivo, o no sé, viste, medio que tramposo también, me hacía medio, me ponía el codo, me quería meter los dedos en el ojo. El más sucio, yo creo que el más sucio de todo. ¿A quién fue que mordiste tú? A él, a él, a él, a los guantes. Porque te querías meter el dedo en el ojo, ¿no? Sí, 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 me agarraba así con este, y con la otra, viste, me quería meter los dedos, que abajo del guante es blandito, viste, en la punta de los dedos. Claro, claro, claro. Y me estaba metiendo el dedo en el ojo y entonces, en un momento me metí la mano en la boca y ahí cerré la boca con todo. Voy a aprovechar para saludar a Salvatore Kerr, que es de Italia, un promotor de allá. Y la gente sigue, pero es que esas dos peleas, las dos peleas con Mayweather fueron tan diferentes, porque es que en la primera él quiso cambiar, pero después el sexto, el sexto o séptimo, que no se paró más. ¿De la primera? Sí, de la primera, después el sexto, que no se paró más, ¿verdad? Sí, no, 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 ahí empezó a correr. Y en la segunda, y en la segunda siempre... En la segunda pelea yo fui a buscar una mano, viste, a querer nosquearlo, pero le pegué, pero tocó la campana justo. Y también estaba lesionada una costilla, que me había lesionado May. ¿Chino y el diente? Sí, entonces, ahí lo tenemos. Ahí está la gente como loca que lo quiere ver. ¿De qué se hace? Ah, no sé, después lo mostramos, otro día, porque si no lo mostramos ahora se pierde el, viste, el... Sí, eso es verdad, lo mostramos otro día. En un canto. Otra cosa que la gente quedó pendiente, cuando se enfrentaron, después de la pelea, que estaba Justin Bieber y el rapero, ¿cómo se llama? Lil Wayne, y estaba de su lado... No lo conozco al rapero, pero sé que había uno ahí. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando yo llegué, me apartaron para la pared, porque estaba todo el mundo a piña, a piña, golpes, patadas, se le cayeron los lentes al conto, había unos chiquiticos, unos gemelos chiquiticos que se metían por todos lados. No, lo que pasa es que yo pasé, viste, yo pasé adelante, y toda la gente nuestra venía atrás. Y bueno, cuando pasaba la gente nuestra, ahí se agarraron. Yo ya estaba en el vestuario y se habían agarrado ahí. Pero Pileta, ¿el que sabe? Una pregunta, ¿a quién le pegó la patada en el culo a Justin Bieber? Pileta. Sí, Pileta. Es que es una locura. Sí, sí, sí. Venía ahí, viste, estaba, venía Pileta y estaba el pendejo ahí, no sé qué hacía, y agarró Pileta, le metió un boleo, viste. Pileta no sabía ni quién era. Pero ahí se pegaban entre todos, viste, si había uno de Mayweather que estaba ahí mirando, le daban también. ¿Y porque Pileta no te contó por qué empezó todo? El rapero fue el que quiso pelear. Me dijo algo a mí, que yo no me di cuenta. Claro, me quería pegar a mí, viste. No sé qué quería hacer y lo tenían agarrado. Pero yo no me di cuenta, viste. Yo pasé y no presté ni atención. Entonces cuando venía la otra gente atrás nuestra, ahí se le fueron encima. Ahí la gente está pidiendo Floyd con el Chino 3. Me la ponen difícil. Te ayudaría con todo lo que yo quisiera en este mundo. Ojalá pudiéramos llegar a este punto. Bueno, hablando de boxeo, vamos a cambiar para que la gente no me diga más nada. Estamos claros de que vamos a esperar a ver si vuelve o no vuelve al ring. Pero háblanos de Maidana Promotion. ¿Cuál es la idea principal de Maidana Promotion? ¿Ayudar prospectos argentinos, latinos, de dónde? Sí, sí, sí. Nosotros ahí con Maidana Promotion ya estábamos todos. Ya teníamos el evento que íbamos a hacer el 18 de abril. Y bueno, íbamos a hacer pelear prospectos ahí, a mi hermano. Y bueno, después de ahí, seguir haciendo boxeo. Teníamos en toda Argentina, San Juan, en el sur, en todo lado. Teníamos programado de llevar a la chino-maidana Promotion. Pero bueno, esto nos dejó parados. Pero no, nosotros nos hemos pensado de hacer boxeo. Todo en Argentina y también en todo el... En Norteamérica, no, en América Latina. En Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, donde se puede hacer, vamos a tratar de hacer. Y bueno, buscando los boxeadores, los prospectos, que hay muchos. Pero nada más que hay que buscarlos y hacerles peleas. Y ahorita está trabajando con Fabián, ¿no? Sí, sí, sí. Y además tenemos muchos prospectos que tenemos ahí, que están para debutar. Y bueno, después de eso, se les hace una buena carrera. Y bueno, seguro que pueden llegar. Sí, bueno, por ahí vamos. Estamos bastante cerca del gobierno. Así que ellos nos van a apoyar también en el tema de que podamos ir a los barrios, poner gimnasios, entrenadores ahí. Y buscar de los barrios, ¿no? Las estrellas, los prospectos, los boxeadores, bueno. Ya. En eso te podemos apoyar 100%. Tenemos varios programas. Con Liendo se puede trabajar en los barrios, ¿viste? Ligo es muy, muy bueno para él. Sí, sí, sí. Me ayudó bastante a mí. Por ahí hay una preguntita. ¿Qué opinas de Brian Castaño? No, es muy buen boxeador. Tiene bastante talento, velocidad. Pero no tiene la pegada, me parece. Para la grande liga, ¿no? Falta que se pruebe, dices tú. Se necesita una prueba. Pero con Lara fue bueno, así que estuvo bien. Pero poco a poco, se va escalando a poquito. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ya probarse con un canelo. Ya hay mucho, pero algo menos. Los hermanos esos, los morenos esos. Exactamente. ¿Cómo que se llaman estos? Los charlos. Los charlos. Uno de esos. Están los charlos, está Julián, está Hort, Julian Williams. Son varios. Esa categoría tiene saborcito. Sí, sí, sí. Cuando le gana uno de los charlos, ahí se consagra. Con eso te lo hiciste el guante, ¿verdad? No. 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 No.